El día de hoy toca cena legendaria con Grogon y Kyogre Hey chicos, ¿cómo estamos? Creo que estén muy bien y sean bienvenidos a otro video más para este, su canal El día de hoy nos encontramos aquí en el centro de San Julián Y bueno, precisamente estamos aquí para hacer la cena legendaria con Grogon y Kyogre Que regresan por la celebración de Hoenn Y bueno, como pueden ver, pues ya tenemos más gimnasios aquí en San Julián Y precisamente ya están para abrir algunas incursiones de estos legendarios A ver si ya completamos la investigación especial Nos falta un Grogon, un Kyogre de capturar Para que nos puedan dar ese Rayquaza Legacy con Vendaval creo Entonces bueno, vamos a ver si nos sale algún Shiny, estos legendarios o qué pasa Y bueno, viendo el spawn, ¿qué nos supone que era evento de Hoenn? No lo sé, ¿qué hacen esos ibis ahí? Bueno, pues ya se acabó la primera incursión Vamos a ver 1, 2, 3 Y... no 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 2,305 creo que es bueno Es un 92 51 Oh, murió Bueno y vean esto chicos A Ramón le salió el 100 empezando a la hora legendaria Muy bien Tuve un error ahí Pensé que este era malo Pero en realidad era bastante bueno Pensé que el 100 era el 2, 3, 10 Pero no Es el 3, 51 Estamos aquí en la plaza Después de aquella primera incursión que hicimos en la ermita de San Julio Y quiero que vean esto O sea, nunca había visto a Kyogre y Groudon juntos O sea, en dos gimnasios a la vez O sea, juntos Y quiero que vean, o sea, es enorme O sea, tan enorme el Kyogre O Keiko como me gusta llamarle Que tapa incluso a los dos A los dos Groudons Por eso Groudon se queja mucho cuando pelean, ¿eh? Así que, bueno Vamos a hacerlo Y a ver si alguno de estos sale Shiny o no Pues ya hicimos el segundo Groudon Así que vamos a ver A la 1, a las 2, a las 3 Y... Normal 13 2.78 Ay, salieron medios muertos Pues vamos a ver que tal sale el Kyogre Ya recuerda que es el mismo CP para el 100 Y vamos a ver si sale Shiny o algo Bueno, acá al compa pues no le salió Shiny Y a la vez que no el 100 Pero al menos para que lo cature Para que lo cature Y vamos a ver 1, 2, 3 Y... No No Y... Lace de suspensión Bueno, 95 por el momento 3.11 Y no Shiny 3.38 Bueno, es el mejor que salió de los 4 Ok, vamos por el tercer Groudon A ver si alguien sale Shiny O vuelve a salir un 100 Que a la 1, a las 2 y a las 3 Y... Normal, normal ¿Qué pedo? ¿Qué pasó ahí? Ah, se llenó, se llenó la bolsa 2.307 2.298 No hay dos muertos Y bueno No sabemos aquí Ahorita volvemos con esto Pues no salió Shiny Salió también medio muerto Después de capturar ese... Groudon y Kyogre Pues ya completamos la investigación especial Y vamos a ver Vamos a ver si sale Recuaza Shiny Con Vendaval Sería brutal Así que vamos a ver Vamos a darle ¡Oh! ¡No me lo creo! ¡No me lo creo, chicos! Recuaza Shiny De investigación ¡No! ¡Lol! 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 Vamos a ver Y... ¡Uy! Un genial ¡Uy! ¡No me lo creo, chicos! ¡No me lo creo! Shiny De investigación ¡No! ¿Qué pasó ahí? ¿Qué pasó? Se supone que debe de quedarse Se supone que se debe de quedar No me lo creo Un minuto y 37 segundos más tarde Bien, pues ya se quedó Y bueno Nos dieron un caramelito Aquí sale de Recuaza Así que ¡Oh, no! Está... Está precioso Shiny con Vendaval Y... ¡Bueh! No salió el mejor del mundo Pero... Recuaza Shiny Brutal, ¿eh? Brutal Y bueno Vamos a ver si Luego vamos por ese Kyogre Ahorita A ver si lo alcanzamos Ya se va a acabar, ¿eh? Así que bueno Vamos a ver qué pasa Ok, vamos por el último Legendario de esta noche Así que vamos Uno Dos Tres Y... Normal 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 ¿Saldrá bueno? No Bueno Bueno 14 21 18 Y 38 Creo que es el mejor de los 4 Bueno chicos Ya estamos de regreso en casa Después de esa cena legendaria Con Groudon y Kyogre La verdad Estuvo brutal Muy muy buena Por ahí Varios Groudon Más que nada Que Kyogre Creo que fueron dos Pero Los demás fueron Groudons Y bueno Sacamos pues Sí Unos cuantos caramelillos Más por ahí Uno o dos caramelos XL de cada uno El shiny inesperado Para Ramón Que yo me confundí Pensé que era malo Pero en realidad Era bastante Bastante bueno Eh... El shiny De recuaza Terminar Esa investigación Especial O sea Brutal Brutal La verdad No me lo esperaba Y qué mejor que sea Legacy O sea Shiny Legacy Uf Brutal Creo que La probabilidad De sacarlo shiny De la investigación Está muy alto Porque he visto Que mucha gente Lo ha sacado Lo ha sacado Con shiny Entonces Creo que la probabilidad De recuaza shiny En esta investigación Está muy 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 alta Para que la terminen Y tengan Una probabilidad De sacarlo shiny Chicos Así que terminen Esa investigación Quién sabe Le sale shiny Y le sale 100 Brutal O sea Sería brutal O sea Espero les haya gustado El video Si es así Y no están suscritos Suscribirse Dale like Comentar Compartir Que me ayudan Muchísimo A seguir creciendo Mis redes Están cerca Abajito Para que vayan A seguirme En ellas Los invito Y bueno Dejarme en los comentarios Qué les pareció Esta escena legendaria Si ustedes la realizaron Que también les fue Sacaron algún shiny Sacaron algún 100 Farmearon lo más Que se podía No sé Dejarlo en los comentarios Que ya saben Que yo siempre Siempre los leo Y nos seguimos viendo En la próxima aventura De Pokémon GO Adiós